El tipo, él me va a llevar unas llamas, que yo tenga una propiedad, una tía, porque el tipo, hay gente que tiene que matar hasta los plátanos, porque no los deja para recibir. ¿No tiene esos sobras? Eso sobra, porque es lo entero, todo el mundo le tiene mil iguales. Entonces, en el caso suyo, ¿qué fue lo que pasó? El caso mío fue que yo salí con un amigo mío, a llevarle, a llevarle un dinero, que yo debía. Y estoy sentado ahí, me he quitado de bulla, llega ahí, se mandó para su casa, buscó un corrido y me siguió saliendo ya a la calle para darle vuelta a la finca, me la llevó con el machete ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué le reclamó? ¿Qué le dijo usted? Me dijo que yo estaba tirando indirecta, que si yo qué, que donde quiera que lo veía estaba tirando indirecta. Eso fue esto. ¿Pero él le ha robado a usted? No, yo le hizo sobra en cualquier. ¿Cómo se llama? A él le dicen el loro. ¿El loro? Entonces luego que lo atacó, ¿qué hizo él? No. No, no me hizo nada. Si no, me la llevó y el amigo mío me llevó a obtener, al hospital. ¿Eso fue como un machetazo? Me la llevó a obtener, porque yo estaba así. Y él vino por ahí atrás. Y yo, pero que yo no, yo no, yo no estoy hablando más de ti, ni te ha mencionado tu nombre. Un planazo, prácticamente, que le dio ahí. Entonces, ¿qué ha venido usted acá? ¿Qué le piden las autoridades? Que hagan justicia. Eso es lo que yo quiero. Que me digan a ver lo que van a hacer con ese hombre, que es que no estoy donde eso sobra. ¿Usted siente temor por su vida, por lo que le pueda pasar? No, no. ¿Pero quiere que se haga justicia? Que se haga justicia. Eso es lo que yo quiero. ¡Gracias!